El Vacation by Liberty House, Diffin Dubai ofrece alojamiento con wifi gratuita, y se encuentra a 1,3 kilómetros del acuario y zoológico subacuático de Dubai, a 3,4 kilómetros del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Dubai y a 4 kilómetros del rascacielos de Top, Burj Kaliza. Este apartamento ofrece alojamiento con balcón. El apartamento está equipado con dos dormitorios, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y cocina totalmente equipada con horno, microondas y lavadora. El baño incluye bañera y ducha. El establecimiento alberga un centro de fitness. El establecimiento alberga una piscina al aire libre. El Burj Kaliza se encuentra a 4 kilómetros del apartamento, mientras que el Dubai World Trade Center está a 4,2 kilómetros del aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Dubai, ubicado a 12 kilómetros del Vacation by Liberty House, Diffin. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!